Por ejemplo, yo me pongo a pensar... ¿Y este qué es Luis? Yo no digo nada. Lo veis que lo pienso, pero no digo nada. Ahora le toca hablar a Luis. ¿Veis que habla? Y tiene que decir... Ese es el número... Tiene que decir qué número es. ¡Sin! ¡Diez! ¡Sí! ¡Hemos impotado! ¡Hemos impotado! ¡Hemos impotado! ¡Hemos impotado! ¿Qué número es el que está pensando Raquel? Díselo, díselo. ¡Nueve! Vale, vamos a intentar no contarlos. Entonces, hay un truco. Pero no se lo contéis a nadie, ¿eh? El truco es que donde está esta raya roja, ¿vale? Hasta aquí es una mano entera. Y todo lo que pasa de aquí son los dedos de la siguiente mano. ¿Vale? Entonces, si esta raya tiene todos los puntos a la izquierda, es la mano entera. ¡Vale! Y entonces, de la otra mano, tenemos dos. ¿A qué hora sabemos cuál es el número sin tener que contar? Ahora me hay que contar, Carmen. ¿Una mano está ahí y la otra? ¡No! Ah, pues sí. Señalo, señalo. ¿Qué número es? ¡No! ¡Seis! Marca el número. Y Luis y Elías lo tienen que decir. ¡Venga! Las dos manos, Carmen. Se tiene que ver las dos manos. Cuatro o sí. Mira, a ver. ¿Se dan las dos manos, Carmen? ¡Nueve! ¡Sí! Muy bien. Marca Luis. A ver, aléjate un poco, aléjate. Así. Sí, perfecto. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ocho! ¿Y cómo lo haríamos con una mano llena? A ver, con una mano llena. ¿Y el otro? A ver, Carmen. ¿Con una mano llena el ocho? Ensíñeselo, ensíñeselo. Que se vea. Espera. ¡Muy bien! ¿Y elías decide el número? Ahora elías, ahora elías. A ver, elías. Una mano. ¿Y la otra? ¿Y la otra mano? ¿Qué número es? ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos! ¿Y la otra mano? Sí, la otra mano. ¡Victoria! ¡El siete! ¿Qué diferencia hay entre el 7 y el 2? Una mano y cero ¿Una mano? A ver, el 2 ¿El 7? ¿Y el 2? ¿Este es el 7? ¿Y este es el 2? ¿Este es el 7? ¿Y este es el 2? ¿Qué diferencia hay entre el 2 y el 7? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué has cambiado, Carmen? ¿Qué has cambiado? ¿Qué has hecho para cambiar? Eso es lo que has hecho, muy bien O sea, ¿qué has cambiado? ¿Cuántos has cambiado? Ah, pues eso es lo que dice, ¿lo? Cinco ¿Cinco? Has cambiado 5 La diferencia entre 2 y 7 es 5 Quiero que me digáis ¿Qué otro número cumple esta diferencia de 5 Con el número 1? ¿Cuál es? Mira ¡Veinte! ¿Vinte? ¡Veinte! ¡Sí, es el veinte! ¡Muy bien! ¡Veinte! Dos manos Otras dos manos Porque no voy a poner los pies ¡Veinte! ¡Oye, Carmen! Ahora te ha ido muy rápido esto, ¿eh? ¿Ha saltado a Luis? Mira, a ver, veinti ¿Ha saltado a Luis? ¡Veinte! ¿Veinte? ¿Estos cuántos son? ¡Veintiséis! Está aquí una mano llena Es que son un poco muchos ¿Cuántos son? Luis dice veinticinco ¿Vale? Pero veinticinco es así No No Ah, no Luis dice veintiséis Luis dice veintiséis Eso es un veinticinco Ahora veinticinco Ahora veintiséis Eso es un veintiséis ¿Y ahora? ¿Y lo siguiente? Hay que pensar Diez Veinte Y me los pongo aquí Una mano Y con las manos Solo pongo los del final ¿No? Y digo Diez Veinte Y Está muy bueno Y siete Atenso porque voy a Oscurecer los puntos, ¿eh? Luis ¿Veis todo esto juntos? ¿Ves? Diez Y otros tantos son Los pies y las manos ¡Vete! ¡Muy bien! Sí A ver ¡Bravo, Luis! A ver Un poquito más difícil A ver, mira Esta le llega a Carmen Madre mía ¿Cuál es? Bien Diez 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 Veintiuna ¡Ostras! Diez Diez Más Veinte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luis! ¡Veintisiete! 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 ¡Veintisiete lo has dicho súper rápido! Veinte más siete Sí, señor Veinte más siete Veinticuatro ¿Sola? ¿Sola? Pero bueno, pero rapidez Veinticuatro Y cuatro sueltos A ver, a ver este Veinticuatro Luego tengo una mano entera Y cuatro más En total Veinticuatro 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 ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Hala! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? A contar ¡Veinticuatro! ¡Pero bueno! Pero si ya no se ven los puntos Pero es treinta Si es que no se ven ¡Pero es treinta! ¡Te he echado una! ¡Seguí, Carmen! ¡Pero, pero que sí! ¡Veinticuatro! Se lo habéis hecho increíblemente bien Y eso que os he dejado los puntos Lo más difícil Lo más Lo más Ahora vais a tener que trabajar en pareja los dos ¿Eh? Pareja Veinticuatro Veinticuatro ¡Veinticuatro! ¡Muy bien! Carmen tiene que decir Veintitrés ¿Vale? Muy bien Veinte Más Veinticuatro Más Veinticuatro Más Veinticuatro Más nueve Muy bien Entonces ahora Luis tiene que decir ¿Cuánto es? ¿Qué número es? ¡No! Veinticuatro Veinticuatro ¡Claro! Luis dice veintinueve ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seis más Veinticuatro Muy bien ¿Más? ¿Cuántos? Pero seis, ¿no? Porque aquí solo hay un puntito Pero sí, sí, sí Aquí nos ha tirado un puntito de más ¿Sí? Veinticuatro ¿Y luego las seis? Sí, sí ¡Joder! ¡La última! ¿Qué número sale? ¡Joder! Seis ¡Ay! Adiós.